Recientemente se dieron a conocer los resultados de la última encuesta nacional de ocupación y empleo ENOE que publica el Inegi. De acuerdo a la ENOE, al cierre del 2016, casi la mitad de la población ocupada en México solo gana dos salarios mínimos al mes, es decir, unos 4,800 pesos. Y aunque la misma encuesta señala que hubo una disminución del desempleo del 4.8% al 3.54% al término del 2016, también se muestra que el empleo que ha venido creciendo es el empleo informal. De los aproximadamente 52 millones de trabajadores en el país, de acuerdo a la encuesta, un 57% se encuentra trabajando en el sector informal. Eso quiere decir que el repunte del empleo que estamos viendo es de empleos de bajos ingresos y precarias condiciones laborales, ya que recordemos el trabajo en el sector informal se refiere a empleos con sueldos bajos y que no cuenta con las prestaciones sociales mínimas que marca la ley. De hecho, la misma ENOE muestra que el empleo con mayores ingresos, es decir, de aquella población que gana más de tres salarios mínimos, tuvo una caída de 4 puntos porcentuales en el 2016. El problema de bajos ingresos laborales podría agravarse más a lo largo de este año, no solamente por el crecimiento del empleo informal que estamos viendo, sino también por el aumento de la inflación. El repunte que ha tenido la inflación desde octubre del año pasado, y especialmente en enero de este año, podría contraer aún más el poder adquisitivo de los ingresos laborales. La única forma de aumentar de manera real y sostenida los ingresos de los trabajadores es creando las condiciones fiscales, administrativas y de seguridad pública que incentiven la inversión y la formación de empleo. En un ambiente como el que estamos viviendo, con alza en la inflación y una reducción en el crecimiento, si no se crean estas condiciones, es muy probable que terminemos el sexenio actual con unos niveles de ingresos laborales y pobreza peores que como lo iniciamos.